Hola Rams, yo soy Natalia Blanco y esto es RRAM TV en Español. Ahora te dejo con la sección de noticias, entretenimiento y música. ¿Qué es la sección de noticias? El equipo del presidente electo Joe Biden anunció este viernes un plan para acelerar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para que mucha más gente quede inmunizada lo antes posible. Disneyland, California se convirtió en un centro masivo de vacunación. El condado de Orange, donde se encuentra el parque, Annaheim, informó que será el primer lugar donde se instale el superpunte. Ahora hablaremos más sobre música. Escucha VICE de la nueva canción de Amor the same, Malik. Se anuncia la nueva fecha de emisión para los Grammys del 2021, 14 de marzo. Y en ellos estarán como Billie Eilish, Beyoncé, Dua Lipa, Bad Bunny y Post Malone, entre otros más. E-Rams, recuerda mantenerse a salvo y seguir todas las medidas de precaución. Como lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o usar desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol. Mantenar la distancia social al menos 6 pies. Usar mascarilla cuando estás en un lugar público. Y recuerda que todos estamos expuestos. Ayuda a que no se propague, hazlo por ti y por los que te rodean. Martin Luther King Jr. fue un reconocido pastor estadounidense de la iglesia bautista y activista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos. Es conocido principalmente por luchar pacíficamente contra la segregación y la discriminación racial en Estados Unidos. Martin Luther King falleció el 4 de abril de 1968 a sus 39 años. Eso fue todo por las noticias de la semana. Yo soy Natalia Blanco y esto fue Ram TV en Español.